Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Antes de arrancar les pediría un favorcito Hace dos videos atrás les comenté cómo hacer para ganar dinero con YouTube Para subir videos, para utilizar YouTube en general Y un suscriptor vio el video y me dejó un mensaje Diciéndome que tal vez podría probar para incrementar los ingresos Pidiéndole a ustedes que dejen las publicidades iniciales Vieron que al principio aparece una publicidad Con un cartelito que dice saltar publicidad o skip Ustedes apretan ese botón Y van directamente al video Bueno les pediría si no es mucha molestia Sé que es un poco cargoso y un poco molesto Pero son un par de segundos Que vean la publicidad o por lo menos que la dejen correr Y después el video aparece automáticamente De esa manera voy a ver si es verdad eso de que se aumentan los ingresos Yo creo que sí, yo creo que en la cantidad de todos los suscriptores Y de todos los que ven los videos Si dejan esa publicidad yo creo que va a aumentar un poquito los ingresos Ese es mi pedido de ahora en más si pueden hacerlo Para ver si realmente funciona Después en un próximo video más adelante les voy a contar Y la segunda cosita que les quiero contar Es que si miran los videos desde un celular Pueden tildar la campanita Que aparece cuando entran a mi canal Eso es para que cuando yo subo un video Les llegue la notificación Y puedan verlo ni bien lo publico Ni bien lo subo Bueno ahora sí arranquemos con el video Esta vez les aclaro No voy a mostrar ningún paisaje No voy a hacer nada raro Simplemente voy a ser yo hablando Contando una historia Así que si les aburre verme a mi hablando Simplemente salgan del video Pero los invito a escuchar esta historia Porque es bastante interesante El año 2016 fue un año que tuve mucha actividad en el canal Que subí muchos videos Y que llegué a mucha gente Ustedes saben que internet llega a todos lados Tanto en Argentina que es mi país Como otros países también En base a eso he recibido muchas invitaciones De motociclistas, de gente dentro del país Y también muchas afuera Viajes por el exterior, viajes por Europa La verdad que me han ofrecido muchos viajes Y se han abierto muchas oportunidades Que nunca pensé que se iban a dar Y quizás la más loca de todas Fue la que les voy a contar ahora A principio de año recibo un mensaje Un mail en realidad Que tenía como asunto ¿Querés dar la vuelta al mundo en moto? Cuando lo leo Era una persona que me ofrecía hacer un viaje Por el mundo Una vuelta al mundo En varias etapas La primera de las etapas consistía En partir de Estados Unidos Dar una vuelta por el país Llegar hasta Alaska Y de Alaska bajar hasta Ushuaia Es decir, recorrer las tres Américas Yo en un principio cuando leo el mensaje Pensé que era una cargada Pensé que me estaban jodiendo Pero lo respondí Porque el mensaje estaba muy bien escrito Muy educado La persona que me lo escribió Y enseguida recibo una respuesta A mi mail Este segundo mail Me explicaba todos los detalles Como era el viaje Que tenía que hacer Y básicamente yo no tenía que poner Ni un centavo Los gastos estaban todos pagos Lo único que yo tenía que hacer Era viajar Y editar los videos Hacer videos Hasta acá todo perfecto Pero déjenme contarles Que hay mucho más La moto con la que haría el viaje Era una Honda Africa Twin 2017 Cero kilómetro Comprada exclusivamente para el viaje El mejor equipamiento de Touratech Que es una de las marcas líderes En equipamiento de este tipo De motos Maxi Trail Y así todo Es decir Dinero no faltaba La mejor moto El mejor equipo Todo lo que yo consideraba Que era necesario Se iba a comprar Asimismo con los equipos De fotografía y video Yo tenía que pedirlo Simplemente Los equipos se compraban Para que yo pueda ir trabajando Y haciendo estos videos Del viaje Hasta ahora lo que les estoy contando Es básicamente el sueño De todo motociclista gasolero Que no tiene mucho presupuesto En un principio yo dije que sí Acepté la propuesta Pero había algo que no me cerraba Y no sabía que era en realidad Sin embargo la oferta Era espectacular Imagínense Yo de estar viajando Por Argentina En una chilera Sin desmerecer a caprichosa Por favor No te ofendas Pero es verdad O sea Imagínense De tener un escaso presupuesto De tener una moto antigua A hacerlo En una moto totalmente moderna Que es todo lo contrario Con el mejor equipo Con el dinero necesario Para lo que sea Para los gastos del viaje Este viaje estaba programado Para el año 2017 Para el año que viene Mitad de año más o menos Y como era un viaje muy largo Empezamos a planificar las cosas Empecé a hacer los trámites Para la visa Hacer un montón de cosas Porque yo había dicho que sí Pero el tiempo pasaba Y yo seguía con dudas No estaba muy convencido De este viaje que iba a hacer Más que nada Porque yo estaba todavía Con el proyecto Del viaje por Argentina Bueno Pasó el tiempo Yo hice La segunda etapa Del viaje por Argentina Buenos Aires La Pampa Y Capital Federal Y entre medio de ese viaje Hubo charlas Con distintas personas Que fui conociendo En el camino La verdad que esas charlas Estuvieron espectaculares Porque a veces uno se marea Con todas las cosas Imagínense ¿A quién no le gustaría Hacer un viaje Con una Honda Africa Twin Cero kilómetro Con toda disposición Con el equipo Para filmarlo Que es también algo A lo que yo quizás Nunca en mi vida Voy a tener acceso O quizás sí No lo sé Pero Era una buena oportunidad Sin embargo Posponer la tercera etapa De la vuelta a la Argentina Que es la que yo tengo Programada para el año que viene Me tenía preocupado Me tenía indeciso Me tenía mal Porque Es un sueño Que yo tuve siempre No cumplir con mi palabra Con lo que les dije a ustedes Que iba a recorrer el país En dos o tres etapas Pero sobre todo No serme fiel A mí mismo A lo que yo había soñado Y a lo que yo quería Mi objetivo Sigue siendo recorrer el país Entonces bueno Como les digo Esas charlas Llegaron a buen puerto Y decidí que no Decidí no hacer el viaje Mandé el mensaje Mandé el mail Diciendo que no Que le agradecía por la propuesta Pero que yo tenía Mi viaje todavía pendiente Y fue recién ahí Cuando me di cuenta Que había tomado La decisión correcta Y que por más que a veces Nos propongan algo increíble O algo espectacular O ciertas cosas materiales Que no tenemos Lo importante es saber Escucharnos Y saber Poner en primer lugar Lo que nosotros queremos No lo que los demás quieren O no cumplir el sueño De los demás Sino cumplir nuestro sueño Lo que nosotros queremos En este momento Yo no digo que no me hubiese gustado Hacer ese viaje ¿A quién no le gusta Tener esa moto Tener esos equipos Recorrer esos lugares? Pero había dos cosas más Que no me cerraban Una era el estilo de viaje Y otra era el tiempo El estilo de viaje No es el estilo de viaje Que me gusta Que me gusta llevar a mí Como ustedes saben Me gusta viajar lento Me gusta viajar despacio Conociendo cada lugar Yo en ese viaje De Alaska hasta Ushuaia Tenía solamente 6 meses Es decir Tenía la mejor moto El mejor equipo Los mejores lugares Para recorrer Pero solo tenía 6 meses En 6 meses Es imposible Conocer todos los lugares Que hay en el camino Todos los lugares Que América tiene para mostrar Yo hubiese tenido que Pasar por alto Un montón de lugares Que me hubieran encantado Parar Pero no hubiese podido Por el tiempo Entonces ¿De qué sirve por ahí Tener la mejor moto El mejor equipo Si no tenemos el tiempo? Ahí me di cuenta recién Que el tiempo no se negocia Que el tiempo no tiene precio Yo con mi moto Y mi forma de viajar Recorro los lugares que quiero Conozco la gente que quiero Quizás no voy a tener El dinero por ahí Para una excursión O para ir a un hostel O para darme un gusto Pero yo voy a ir Viajando a mi manera Con mi estilo de viaje Y nadie me va a imponer Digamos Una forma ¿No es cierto? Ahí me di cuenta Que Hay dos cosas Que no se negocian Una es el tiempo Y otra es la libertad ¿Qué sé yo? Son distintos caminos Que uno decide elegir Yo creo que No, creo no Yo tomé la decisión correcta Me di cuenta recién de eso Cuando dije que no Cuando mandé ese mensaje Ese correo Fue como Que me descargué Me saqué un peso encima Porque había algo Que no me cerraba Y era justamente eso Resignar mi tiempo Y mi libertad Quizás para cumplir El sueño de otro O para hacer el viaje Que otro quiere Pero no el que yo quería Yo creo que el viaje a Alaska Si tiene que llegar Llegará en su momento Para nosotros Los sudamericanos Y más que nada Para los de Argentina Que nos encontramos Bien al sur Alaska es un sueño Es quizás el sueño Máximo de todo viajero Y me parece que Si tiene que llegar Tiene que ser De forma Más natural Con el estilo de viaje Que a mí me guste Y con la forma Y con los tiempos Que yo destine Para viajar Pero ahora Ni pienso en eso Ahora pienso En la tercera etapa De la vuelta a Argentina Que es el viaje Que estoy planificando ahora Si todo sale bien Arrancará A principios del 2017 Todavía no hay fecha Pero tengo todas las energías Y todas las ilusiones En ese viaje Y eso es lo más importante En el futuro lejano No pienso Pienso En el presente Y en el futuro más cercano En lo que va a ser El viaje por Argentina En toda la gente Que voy a conocer En todos los lugares Después se verá Lo que sigue Pero me gustaría Que me dejen su mensaje Que me digan Si fui un boludo En rechazar esta Esta oportunidad Si para ustedes Estuvo bien No sé Contarme lo que ustedes quieren Lo que piensan De esta historia Ese ha sido el video de hoy Me parecía interesante Contar esta historia Y sobre todo Una especie de catarsis Para mí mismo Los uso a ustedes De psicólogos Para contarles esto Porque Como ustedes saben Siempre les cuento Mis proyectos Lo que voy a hacer Lo que no Las oportunidades Que se van dando Y me parecía Que estaba bueno También contarles esto Así que bueno gente No se olviden De dejar manito arriba De suscribirse a mi canal Y nos veremos En un próximo video Posiblemente desde Rosario Un abrazo grande Y hasta la próxima Chau 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 Chau